Hola a todos, soy 95, tengo que ir a un nuevo vídeo de Game of Cry 5 y esta vez analizaremos el nuevo gameplay que se ha mostrado de Dante, que ha mostrado IGN de nuevo y que se pueden ver cositas bastante interesantes y además que comentaré cositas que me han ido pasando tanto Dante888 como Ken Wisparda que desde aquí un fuerte abrazo y muchísimas gracias a los dos y bueno, sin nada más que añadir, empezamos con el vídeo Primero, antes de pasar con el gameplay, hablaremos sobre las imágenes que se han filtrado de las skins que habrán en el juego, de todos los personajes y bueno, algunas dan clara referencia como por ejemplo la más clara es la de Dante que hace una referencia a Dante de Reboot pero la que más me interesa es la de Nico, es el por qué Nico debería tener una skin ¿Puede ser que Nico vaya a ser jugable dentro del juego? ¿Puede ser que Nico acompañe en varias situaciones a Nero o algún que otro personaje físicamente estando dentro de lo que sería el gameplay del juego? ¿O simplemente a lo mejor es pura estética para cuando nos encontremos con ella y nada más? Aquí cada uno que pueda pensar lo que quiera Y bueno, podré seguir analizando varias cositas más que se han filtrado pero lo dejaremos para otro vídeo En este vídeo quiero centrarme sobre todo en el gameplay Bueno, dentro del gameplay vemos nuevos enemigos la jugabilidad que va a tener Dante con Rebellion que es prácticamente idéntica a la que habíamos tenido siempre volvemos a tener los estilos de Dante en la cruceta ya sea Swordmaster, Roger Ward, Trickster, Gangslinger también vemos la barra de Devil Trigger y una cosa curiosa es que en un momento dado el jugador con el Devil Trigger activa las alas para planear por lo visto las alas se podrán utilizar solamente para planear pienso yo, no creo que se puedan volar libremente con ellas simplemente será un planeo a lo mejor dejando pulsado en el aire el botón de salto y se podrá planear con el Devil Trigger no creo yo que vaya acorde a ningún estilo ni a ninguna arma también se saben ya los nombres de las nuevas armas los guantes de fuego se llaman Balrog y la moto mitad motosierra se llamará Cavalier también a lo largo del gameplay se ve como en una parte está la estatua típica para cambiar nuestro equipo para comprar objetos y esto va ligando lo que voy a decir ahora por lo visto va a haber más de tres armas como en el caso que tuvimos en Dream Maker 4 que teníamos a Rebellion, Girgamesh y Lucifer aquí tendremos más de tres y creo que en misiones solo podremos llevar tres armas y tendremos que utilizar las estatuas para cambiar dichas armas o antes de empezar la misión como hacíamos por ejemplo en Dream Maker 3 esto lo digo porque al final del gameplay como todos sabemos se enfrenta a este nuevo boss electric que hablaremos de él en un rato en este gameplay se enfrenta utilizando a Rebellion sin embargo Kenwin ha pasado otro gameplay en la cual utiliza a Sparda esto me resultaba bastante curioso porque en el gameplay de IGN había dos cinemáticas tanto antes de enfrentarse como a este boss eléctrico como en otra situación se veía la cinemática que Dante portaba a Sparda sin embargo los de IGN pues cortaron esas cinemáticas y en este otro gameplay que vi pues si utilizaban a Sparda para pelear por lo tanto yo supongo que tendremos tanto Rebellion como a Sparda o algún que otra arma aparte de los puños de fuego y de la motosierra ahí va el nombre ahí también otra cosa que me ha resultado bastante curiosa es la música de combate dado que se suponía que Dante iba a tener su propia música de combate al menos en la demo utiliza la misma música que la de Nero la de Devil Trigger no sé si a lo mejor la música de Dante es exclusiva del juego o de la versión definitiva del juego y la demo solo tenemos Devil Trigger o si solamente esa canción será para momentos míticos o especiales del juego no lo sabemos también hay momentos en el que se ve la torre que sería el árbol y de aquí saco la conclusión de que por ejemplo si os acordáis del anterior vídeo en el que analizamos el trailer nuevo de Dante ahí dije yo que Dante se encontraba con una especie de inframundo sin embargo yo pienso que se encuentra dentro de la torre dentro de la torre pues que sería este árbol que tenemos pues se ve un escenario así más oscuro y se ve que la torre está formada por tierra por partes de la ciudad y por el mismo árbol evidentemente y bien ahora hablaremos sobre lo más interesante y me parece más curioso de la demo en la demo se ve un enemigo al cual podríamos reconocer fácilmente como Nelo Angelo tú podrías verlo y decir hostia aparece Nelo Angelo de nuevo sin embargo yo creo que no es él si recordamos Nelo Angelo es Vergil y no creo que sea Vergil ya que en esta parte de la demo Dante acaba matando a este Nelo Angelo si os fijáis lo destruye lo mata del todo como si fuera un enemigo común no le da importancia y luego además esta mañana cuando vi el vídeo que me pasó Kenway el nuevo gameplay en el que he comentado que Dante peleaba con Sparda contra este boss eléctrico al boss lo llaman Cavalier Angelo que por cierto este es el boss que le otorga la moto a Dante que ahora también hablaremos sobre el tema entonces aquí se está confirmando básicamente lo que ayer pensé cuando vi el gameplay digamos que todos estos que son tan parecidos que tienen esta estética como Nelo Angelo que tienen esta capucha esa arma grande esos cuernos todo estos enemigos tienen esa estética porque sirven a un mismo ser podríamos llegar a la determinación de que se trata de mundo o bueno podría ser otro ser otro ente que está controlando a estos seres los cuales tienen esta estética podríamos decir que hay muchas variedades de Angelo y Nelo Angelo es una de ellas por ejemplo Vergis sería Nelo Angelo a lo mejor estos enemigos que nos encontramos durante el juego sería el yo que sé Rodolfo Angelo por ponerlo su nombre y este que es una versión más potente pues sería Cavalier Angelo y otra cosa que quiero destacar es que si nos fijamos cuando derrota a este boss se desprende una parte de él y se une a la moto y luego ya cuando ya consigue derrotarlo del todo de Libera Trish todas estas piezas se juntan en la moto y consigue Dante su arma su Cavalier que por cierto se nota que el gameplay que por cierto se nota que bueno podríamos llamar que el gameplay es un game plus porque como vemos el jugador durante toda la demo pues ya tiene esa moto ya tiene esa arma pero en fin Dante consigue la arma dar derrotar a este enemigo yo diría que este enemigo es un ente vacío es como una cáscara es como una marioneta controlada ya sea por Mundus o por este ente que controla a estos caballeros no a estos ángelos por así decirlo yo diría que no se trata de Mundus sino de otro ser nuevo ya que nada más empezar el combate Caballer Ángelo le llama Sparda dice el nombre de Sparda como sabemos pues muchas veces cuando se encuentran estos enemigos con Dante le dicen oh eres Sparda porque te pareces eres Sparda claramente Mundus ya conoce al Dante entonces sería extraño que se tratase de Mundus podría tratarse perfectamente de un nuevo de un nuevo personaje de un nuevo enemigo y por eso lo reconoce como Sparda y bueno tras todo esto pues consigue rescatar a Trish que la tenía dentro de esta armadura de este Ángelo el objetivo por el cual tenía a Trish encerrada no se sabe y finalmente Dante se escapa con la moto y V va detrás de Dante diciéndole Dante espera Dante y Dante se quita de en medio ahora nos vendría la duda de cuál es el objetivo de V cuál es la relación que tiene V con Dante por qué atraparon a Trish estará Lady también atrapada son cosas que tampoco podemos saber actualmente y que esas cositas pues se las está guardando Capcom evidentemente para la serie del juego tampoco nos van a contar aquí el juego entero ¿no? y bueno antes de acabar el vídeo no quería irme sin mencionar una idea que bueno que aparte de que la di en comentarios se me ha oído comentar en el vídeo anterior del análisis del tráiler y es que las armas de fuego los puños podría haberlos conseguido de Goliat acordaros que este enemigo lanzaba las de fuego y la posibilidad de que sean de este enemigo simplemente para mencionarlo ¿vale? y bueno podría seguir aquí hablando más del gameplay pero ya os digo creo que he hablado de lo más resaltable de lo más destacable del gameplay podría seguir hablando de que bueno se muestra más como es el decorado y más habilidad de Dante y demás pero bueno no creo que sea algo de tanta importancia de tanta relevancia como para traerla en un vídeo y además como ya sabéis pues tengo mucha falta de tiempo ahora mismo estoy con el tiempo muy justo haciendo este vídeo para traeroslo lo más rápido posible también comentaros que no me he olvidado para nada del vídeo que tengo que hacer con suscriptores sobre teoría lo que pasa es que estoy dejando un poquito más de tiempo para que se siga votando y siga saliendo más información y demás de cuando ya tengamos una idea mejor hecha en la cabeza podamos hacer mejores teorías y demás también recordaros que os paséis por el Discord y por el página de Facebook de Dayma Cry Saga que están haciendo una comunidad hispanohablante de Dayma Cry muy buena y pido disculpas si el vídeo se queda un poco incompleto pero bueno es lo que digo he intentado hablar de lo más destacable quizás se me olvide algo pero bueno si se me ha olvidado algo o lo que sea o queráis comentar cualquier cosita tenéis ahí en la caja de comentarios también podéis hablar conmigo tanto por Discord por Twitter por Instagram por Facebook y como siempre muchísimas gracias a todos y sin nada más que decir me despido y nos vemos en el próximo vídeo o directo hasta la próxima we shall never surrender y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.